A Saballar llegó, tiro a Marcos... ¡Gol! ¡Golazo nacional! ¡Golazo nacional! ¡El canario! ¡El canario de ayer! ¡Un chanfle perfecto! ¡Que se clavó en el ángulo superior izquierdo! ¡Reventó el ángulo y se clavó al fondo de Marcos! ¡Para poner el tercero! ¡Para gritarlo con bronca contenida! ¡El canario de ayer! ¡Para bajar la persiana del miércoles fútbol! ¡Ayer con una rosca exquisita! ¡Nacional 3! ¡Raz en cero! ¡La magia! ¡La magia del canario! ¡Del canario de ayer! ¡Tragos, 30 años! ¡Bienvenido a casa! Y el canario la colgó de PlayStation R1 cuadrado al fondo toda la potencia la mejor dirección la colgó del ángulo el canario Aguiar lo recontragritó, ¿eh? Se hizo esperar y se gritó a la par de la espera el gol el primero ¡Luis Aguiar! con la 7 de Nacional 3 a 0 el equipo de Medina Guthier Martínez involvido por la 14-10